y abrimos la línea telefónica para compartir con ustedes en esta mañana de lunes, inicio de semana laboral y abrimos en este momento la línea. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Elio Hernández. Don Elio, ¿cómo le va? Pura vida. Pura vida, adelante. Me gustan las discusiones de ustedes, viera cómo me gusta. Porque se dicen al pan pan y al vino vino, pero de frente, y eso me cuadra a mí. Voy a decir algo que me van a matar los zaprisistas de ahí, de todo el mundo. El Zapriza tiene un gran problema que se llama Luis Daniel Colindres. Él más de la pulsea, todo el partido y todo, pero es un individualista, lo que llamamos en Costa Rica mamón, no hace pases y quiere meter goles no siendo goleador. Pablo dijo que el Zapriza le pareció muy buen equipo, para mí no, morado pero decepcionado. Bueno, Angulo viene decayendo. Mariano Torres, buenísimo, pero juega un partido y se lesiona tres. David, bifiando. El Titi con tarjetas. Yo no sé qué buen equipo. Yo, sinceramente, morado hasta el tuétano y bien decepcionado del equipo. Y el cuerpo técnico debería decirle a Colindres que recuerde que está jugando en un equipo no individual, como él juega desde hace tiempos y nadie le ha dicho nada. Y vea la cantidad de goles que desperdicia Colindres por ese individualismo que tiene. Muchas gracias y buenos días. Gracias, don Elio. Muy amable. 10 con 41. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Urania Ramírez. ¿De dónde nos llama? Vea, Urania Ramírez vive aquí por la Iglesia de la Dolorosa. Excelente. Adelante. Bienvenida. Este, bueno, como mujer yo veo las cosas del deporte y me gusta mucho, pero sí estoy viendo algo muy raro. Yo soy una persona adulta mayor, pero, y ustedes son más jóvenes, pero vea, hay ustedes que tenían una discusión y es bonito dirlos porque, como dicen, se dicen las cosas de frente, pero no hay que parcializarse tanto. Por ejemplo, para la gente que está de Zaprisa, ¿cómo puede ser que si Zaprisa quiere puntear, pasarse al campo de Heredia, un equipito en el último lugar como Guadalupe, que bueno, que Guadalupe no tiene, pero ni los cuatro gatos que tenga apuntados, este, haya ganado el partido solamente por el resbalonazo que se dio el carajo donde estaba en la piscina. Entonces, ¿qué le digo? No se puede uno cegar a decir que Zaprisa es un equipazo. O una de dos, o Guadalupe es un equipazo y Zaprisa. Yo no sé qué está haciendo ahí porque es que ese gane, era de que Zaprisa agarrara a Guadalupe y le metiera 50. O sea, eso se esperaban los zapricistas, amigos míos. Nosotros los estábamos viendo. Vamos a ver cómo vamos a agarrar a esos. Bueno, no pudieron. Y con 10 hombres, porque les hacen el favor desde el principio. Echémosle esta, después le damos el penal y por último le damos la Zapri. Todos los minutos hasta que gane. Bueno, por ahí. Y después, este, pues, Heredia si viene, en el primer lugar por algo será. Y el equipillo de Centeno no crea porque también no está así como que solo a los malos le está ganando. El equipillo de Centeno va para arriba. No me cae bien Centeno, pero no está cayendo tan mal. Pero no hay que ser como tan sectario. Y respecto a lo de los árbitros, algo tiene que estar pasando con ese caballero que ya van dos acusaciones muy serias. Y lo siento usted por el más jovencito de ahí o el, no sé, el Crespillo ese, no sé cómo se llama. Ese que está al lado derecho. Daniel. Yo no sé, no usted. Ah, yo. Está hablando. Ese que está en la televisión. Ese, ese chiquillo. Ese chiquillo, ¿qué es lo que dice? Que es que no se oye lo que le dijo. No, como le dice el otro compañero suyo. Este, el árbitro tiene que sacar una tarjeta por cualquier reclamo. Ya sea que le vaya a reclamar que no fue a marcar donde la novia, del otro, o porque le dijo, o porque le metió una patada, o porque mire que el otro, usted no le sacó tarjeta. O sea, ni usted ni nadie puede saber por qué el árbitro le saca la tarjeta. O sea, el problema es que le sacan a unos sí y a otros no. Eso es desde el punto de vista de una adulta mayor, que no lo estoy viendo como una gran pasión, pero que sí, porque ¿sabe qué le puede pasar? Ahí oí que Repretel echó a un montón por andarse parcializando. A ese, a ese de Colochillos, que acabo de ver, lo pueden echar por parcializarse de esa presista. Oye, Colochillos. Colochos. Colochos, ¿escuchó? Sí. No, yo no tengo Colochos. Y se llama Daniel Colindres Solera. Nació el 10 de enero del 85. No Luis Daniel. Daniel. Muchas gracias. ¿Se cortó la llamada a la señora? Sí. Ya está lista. ¿Ya escuchó, Colochos? Muy amable. Ella está de acuerdo con nosotros, que la amarilla no es por lo que le dijo, sino por ella reclamar. Sí. Ay, pero imagínese. Ya, ya, ya. Si acaba uno de que le hablara a los árbitros, le sacaran amarilla, terminaría cuatro contra cuatro. Buenos días. Buenos días. ¿A quién hablamos? Bueno, Martínez de Agrocaliente, Cantago. Adelante, Don Mario, de Cartago, Aguacaliente. Un herediano hasta decir basta. ¿Primer lugar y líder? Sí, señor, pero le voy a decir una cosa. Heredia tiene mejores delanteros que esa perra del Andín. Se lo digo con todo respeto, pero así es. Ese jugador, yo no sé por qué le están dando tantas oportunidades. El entrenador, Jafé Soto, ¿qué le ven a ese jugador? Hay mejores jugadores en canchas abiertos, señores. Ahí no está el mambo. ¿Por qué no lo ponen? Por Argolla. ¿Por qué no ponen a Cruz por Argolla? Eso es lo que yo quería decirles. Muchas gracias. Lo meten en la guarda. Perfecto. Bueno, recuerden con respeto, ¿verdad? Con todo respeto. Respeto para todos los protagonistas. Diez y cuarenta y seis. Continuamos. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con doña Lili. Ah, doña Lili, ¿cómo está? Bien, ¿está? Pura vida, pura vida. Adelante. Oígame, a Daniel, porque me le dicen colochillos, ¿qué le pasa? Es, no es colocho. Es guapísimo. Tiene una cara preciosa. No, ¿qué les pasa? Al respeto. Bueno, aunque sea sapricista, aunque sea sapricista, vea, yo a todos ustedes, los hallo, bueno, lindos, buenos periodistas, que discutan, me gustan, no tienen por qué estar todos en el mismo canasto, nada que ver. La discusión lo ayuda a uno a formar opinión. Y, vea, es que yo traté de entrar el otro día, aquel señor que dijo de las barras, bueno, de los equipos, de Guanacaste, no sé qué, cuidado, no, se le olvidó cuando le quemaron el carro a, ¿a quién fue? A Bernie. Aquí, en este lado, no ha trazado eso todavía. Así que no se crean muy blancos palomos, ¿verdad? Eso es todo. Gracias, doña Lili. Muy bien. ¿Qué pudo robo, Daniel Martínez? 10 con 47. Agradece el piropo, Daniel. Muy amable, muy amable. Buenos días, ¿con quién hablamos? Miguel López, para servirle. Eso, Miguel, adelante. Gracias, compañeros. Bueno, primero que todo, para decirle a la señora que llamó anteriormente, que se le sale lo antisapricista, ¿verdad? Que se le desborda totalmente cuando dice que nos ayudan expulsando a un jugador de Guadalupe, donde hace rato tenía que haberse expulsado a otro jugador de ellos. Que la piscina, que aquí, que allá. O sea, pobre señora. Pero bueno, es entendible, ¿verdad? Y sí, no me gusta mucho a veces el actuar de mi equipo, Zaprisa. Es muy inconstante, ¿verdad? Me parece que debería ser más constante en su juego, ¿verdad? Y sí, un compañero ahí dijo lo de Colindres. O sea, este muchacho cree que él lo puede hacer todo y no, no. O sea, a veces puede pasar la bola y jugar más en equipo que más individual. Y bueno, y también decirle a esa señora que recuerde que Heredia no le pudo ganar a ese equipo, ¿verdad? Si no me equivoco. Los partidos, como dice un compañero de ustedes, hay que jugarlos. O sea, definitivamente yo creía de que nosotros le íbamos a meter a Guadalupe por lo menos cuatro o cinco. Y la verdad que la tuvimos bien feita, pero sí, los partidos no hay que jugarlos definitivamente. O sea, yo creo que eso es Harris, el que lo dice, Harris, Zaprisa 100%, pero la verdad, con el respeto que se merecen todos ustedes que están ahí, yo creo que el que más latina de todo eso es Harris, definitivamente. Y con, se le sale lo manú al hombro, pero totalmente de acuerdo con Harris en sus apreciaciones. Definitivamente mucho, mucho trayecto en esto. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, amigo. 10 con 49. Seguimos, 120 minutos, esta mañana de lunes. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Francisco, en carretera. Adelante, chico, en carretera. Ah, muchas gracias. Este, qué programas que tienen ustedes, de verdad. Gracias. Como morado, excelente, montón de chiquitos que había en el estadio, pude estar ahí, un millón de chiquitos. Me hizo sentir muy bien. A mi lado habían dos chicos chiquititos, nueve, ocho, nueve años solitos en el estadio. No sé por qué. Bueno, imagino que algún adulto debería estar al lado. Ellos me comentaban que, qué dicha, que la entrada varía mil. Y se me partió el corazón. Ojalá que el Zapri siga motivando a dar buenos precios a la gente, para que la gente pueda ir a apoyar al equipo. Daniel Colindres, él es un buen muchacho. Tiene que ponerle nada más y simplemente compartir el balón, que el fútbol es de equipo. David Ramírez es un buen jugador. El único responsable que hay en esta tierra para callar a la afición de que dice que él es malo, es él. Es el único responsable. Porque él tiene las oportunidades para callar la boca a algunos aficionados que no están de acuerdo con el accionar de él. Él es un buen muchacho. Nuestro portero, lo van a ver en dos temporadas, como los grandes. Déjenle nada más que me abro un poquito más. Ayer anunciaban por los parlantes estos que había una promoción de la camiseta de Zapriza en 19 mil pesos y el disco. Don Juan Carlos Rojas, si usted me está escuchando, por favor, póngame atención a lo que le voy a decir. Tengo pruebas suficientes. Entonces, quise ir a comprar la camisa, me moví por todos lados en el estadio, me dijeron que no podía ir a la tienda de Zapriza. Yo estaba en Sol Norte. Pruebas suficientes tengo, no me dejaron entrar a la tienda de Zapriza. A la salida, con mis entradas en manos, quise ir a comprarme la camiseta y no me dejaron entrar porque ya terminó el evento. Don Juan Carlos, socio, ¿qué pasa? Bien, ayúdenos con eso. ¿Cómo es posible que no podamos comprarme la camiseta en nuestra casa? Eso no es posible, socio. No es posible. Necesito que me ayude con eso. Hasta mi nombre completo y mi número de teléfono lejos es necesario. Por eso no es justo. No es justo. Me vine sin camiseta porque la gente que está ahí no le dio la gana. Así es fácil. Muchas gracias. Gracias, gracias. 10 y 52 minutos. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Juan Diego, desde aquí de La Sabana. Eso, Juan Diego, aquí nomás. Adelante. Sí, fiel ha sido el visitante del Ricardo Zapriza, Sol Norte, de los que nos mojamos ayer. Me parece un poco equivocada las apreciaciones de los compañeros que han hablado en contra de Daniel Colindres. Nunca he visto un Daniel Colindres tan entregado por el equipo, jugando totalmente abierto a la banda, sirviendo la bola, ya sean centros o al compañero que está más cercano. Este, de hecho que se nota la lejanía con el gol por estar al servicio del equipo. Me parece que sigue siendo pieza clave en el equipo, Daniel, y en los próximos días se van a dar mejores frutos. Excelente, muchas gracias. Vamos con las últimas llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aleluya. Elisa María. ¿Cómo merecieron los cariños? Hola, hola. A ti de suerte, siempre lo pego, sí. Sí, sí, muchachos. Ayer pegué el 15, por lo menos. Oiga, oiga, qué bueno. Somos dos. Bueno, yo felicitaros por el programa. Látimos en este Pablito, ¿ah? Ahí lo veo en Canal 6, ahí, parece a... ¿cómo se llama? ¿Quién? Ay, Dios. Bueno, mira, yo soy sacrificista, ¿verdad? No, ¿quién dice? Yo defiendo Colindres. Me encanta cómo es Colindres, ¿verdad? Todo el mundo le ve defectos a Colindres. A mí me encanta cómo juega Colindres. Que a veces ella dice, a veces no puede meter todos los tiros que da, pero a mí me encanta. Hay otra cosa. Piensen muy bien. Estaban jugando contra un equipo que estaba en lo último. Pero ustedes vieron la forma, como jugó esa gente. Y a mí, muchachos, solo le faltaba poner ahí un, ¿cómo te dijera? La piscina, pero ponerla ahí para meterse, para nadar. Los ocho jugadores, no, hombre, jamás. Entonces, eso es lo que digo. ¿Para qué hablen tanto los sacrificistas? Por Dios. Yo, ay, gracias a Dios. A mí me interesan los puntos que metió el gol este muchacho. Me alegro mucho. Son los tres puntos. A mí me encantan los puntos. Que juegue bonito, que juegue feo. Me interesan los puntos. Y un abrazo para ustedes y que Dios me los bendiga. Un abrazo, doña Elisa. Muy amable. Le interesan los puntos. Sí. Última llamada. Sí. Buenos días. Escuchen por el teléfono. Ahí lo escucho, amigo. Última llamada. Ok, ok. Adelante, por el teléfono. Está hablando con otra persona, creo. Bueno. Aló. Bueno. Hola. Hola. Buena vía. Ahora, ¿qué? Para comentar nada más, sobre Daniel Colindro, creo que es un... que le da mucho a la institución. No comprendo por qué los otros aficionados dicen que es un mamón, como decía el compañero anterior. O sea, es un compa que abre bien a banda, tira bastantes centros, siempre está al servicio de los compañeros. Y me parece un jugador de lo mejor que tiene el Deportivo Zapriza. Y en cuanto al equipo de Guadalupe, sí, es un equipo totalmente tirado atrás. O sea, más bien se hizo mucho sacando la victoria. O sea, con un equipo totalmente tirado atrás es muy difícil llegar a la notación. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, gracias a todos por participar y compartir con nosotros. Mañana abrimos la línea telefónica otra vez porque hay un montón de gente que quería entrar. Sí, varias noticias. Hoy cierra el periodo de inscripciones en la UNAFUT, ya para el torneo de la Primera División. Joel Campbell puede estar en convocatoria para el juego del miércoles del Betis que visita el Bernabéu para enfrentar al Real Madrid. Sí, sí, sí. Y Joel Campbell que podría estar incluso para los juegos eliminatorios, ¿verdad? De fijo. Lo estamos deseando ver que tenga minutos en la Liga Española y que yo creo que ya se le abren las puertas para la Selección Nacional. Que no jueguen, que venga. Sí, sí, sí. No juega a Boa, no juega a Brian Rees, hay varios que no están jugando. Y a Wayne Rooney por manejar en estado de ebriedad dos años sin licencia. Sí, y problemas con su matrimonio también leí, ¿verdad? Tremendo. Mucha atención con la jornada del miércoles hasta esta hora. Partido a las 3 de la tarde, Guadalupe Limón a las 8, la Liga contra la UCR, Zapriza contra Liberia a las 8 de la noche también y Pérez Celedón contra Cartaginés para el jueves, Carmelita contra Grecia a las 7 y 30 de la noche. Es la jornada del fútbol de Primera División. Porque el Santos jugará hasta el 27 de septiembre contra el Herediano para completar la jornada. Porque los guapileños juegan contra el Árabe Unido aquí. El jueves a las 8 de la noche. Que compren la entrada ya todos los aficionados para ir a apoyar al Santos de Guapiles. El próximo jueves el partido cambió de hora. Será a las 8 el próximo jueves. 10 con 57. Nos vemos. Que la pasen bien. Chao. 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 Gracias.